Querida hijada, quiero aprovechar este día de tu cumpleaños para expresarte lo mucho que significas para mí y cuánto te quiero. Desde que llegaste a mi vida has sido una fuente de luz y alegría inagotables. Y hoy, mientras celebramos otro día de tu maravillosa presencia entre nosotros, solo espero que sientas todo el amor y la felicidad que nos traes a quienes formamos parte de tu vida. Observarte crecer y convertirte en esa persona hermosa y extraordinaria que eres el día de hoy, has sido uno de los mayores privilegios de mi vida. Cada uno de tus logros, cada paso que das hacia tus sueños, me llena de un orgullo indescriptible. Tu bondad y tu hermoso espíritu no solo hacen que te destaques, sino que además iluminan el camino para todos los demás. Quiero que sepas que en este camino de la vida siempre tendrás en mí un apoyo incondicional y un corazón dispuesto a escucharte. En cada desafío que enfrentes, recuerda que tu fuerza interior es más poderosa de lo que imaginas y que cada experiencia te hace más fuerte y te prepara para el brillante futuro que te espera. En tu cumpleaños, mi mayor deseo para ti es que nunca dejes de perseguir tus sueños, que cada año nuevo te traiga aún más motivos para sonreír, aprender y crecer, que la felicidad te acompañe en cada paso que des y que siempre encuentres motivos para reír y amar con todo tu corazón. Feliz cumpleaños, querida hijada. Espero que este nuevo año te depare cosas maravillosas y recuerda que siempre estaré aquí para ti, celebrando cada momento, cada logro y queriéndote con todo mi ser. Feliz cumpleaños.